Buenas tardes, diputadas, diputados. Presento una moción suspensiva para que el dictamen que se presenta se vuelva a comisiones y aunado a ello se turne a la Comisión de Medio Ambiente para efectos de evaluar el impacto que se presenta con la propuesta. En la zona marina mexicana se están empezando a autorizar la explotación minera. La explotación en fondo marino por actividad minera genera un alto impacto ambiental. Tenemos ya autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente respecto a algunas zonas en el mar de California que están autorizando la explotación de la actividad minera para extraer fosfato. Se han hecho trámites por algunas empresas para tener la autorización por parte de la Semarnat. Traigo a colación este tema porque dentro de las propuestas que se presentan está la adición del artículo 3-ter que señala que las disposiciones de la presente ley no se aplicarán a la evacuación o almacenamiento de desechos u otros materiales que resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales de lecho o subsuelo marino. Con esta disposición se crea un vacío normativo y no se cumplen con las obligaciones que se pretenden cubrir con la reforma de acuerdo a la exposición que se hizo por parte de la presentadora de este dictamen. El convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias que ha suscrito el Estado mexicano lo obliga a tomar medidas que impidan la contaminación del mar. Estas medidas que van a impedir la contaminación del mar se delegan a la Secretaría de Marina con base a la ley de vertimiento en las zonas marinas mexicanas. Dentro de las atribuciones que tiene la Secretaría de Marina es la de integrar la información estadística y llevar el control de los vertimientos realizados en las zonas marinas mexicanas. Establecer las medidas para la prevención, reducción y en su caso eliminación de los contaminantes contenidos en el material a verter. Con la adición del artículo 3.3 se permite que la actividad minera contamine en forma irresponsable y sin control alguno puesto que las disposiciones que esta ley establece como atribuciones de la Secretaría de Marina no se aplicarían a la actividad minera. No tenemos que afectar las funciones de una secretaría que aquí se ha reconocido su trabajo institucional. Yo creo que es una propuesta de reforma que puede mejorarse y no puede generar espacios de duda de una actividad que se reconoce a nivel nacional de un cuerpo armado que tiene una competencia derivada de una ley que quiere retomar principios de un convenio internacional. Estamos a tiempo de regresar este dictamen de modificarlo y de no propiciar lagunas que al rato generen duda o perspicacia sobre la actividad de vigilancia que tiene la Secretaría de Marina. Es importante que este dictamen se devuelva para tener una mejor propuesta y una atribución más clara para la Secretaría de Marina y no colocarla en un ambiente donde se cuestione su actividad. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!